Aborrezco Aborrezco la vida sin verte Porque tú eres mujer en mi existencia Porque te amo con loca creencia Como el ángel la adora su Dios Música Que mi Dios te ilumine tu buen camino Y que alcance la dicha de otro cariño Música Y aunque te quiero tanto sería mejor Música 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 En un barrio En un barrio pobre llamado la amiga Música Música Y salió bien macho, igual que su padre Humilde y en fin de corazón humano También era tierno, gracias a su madre Tenía sangre azteca, don Luis es pejano Que solo me encuentro en el mundo No me importa la plata ni el oro Estoy buscando la mujer que adoro Que yo nunca he podido olvidar El gusto de besar tus labios Y rendida en mis brazos caíste Y maldigo el día que te fuiste Y maldigo mi suerte fatal Y maldigo mi suerte fatal Y maldigo mi suerte fatal Famocito norteño Aquí está su dueño que te viene a cantar Entre dos acordeones para dos corazones Que se saben amar ¿En dónde estás? Pretita mía Que no te miro ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Para llevarte a ti mis quejas Si tú te vas Si tú te vas Perdita mía ¿Con quién me dejas? No seas ingrata Camila no me falle más ¿En dónde estás? Sí La rueda en el corral de piedra, amoroso te estaré esperando. Nada importa que la lluvia traiga, que me esté mojando, yo te esperaré. Me fui al cementerio a soltar el llanto, pa' ver si llorando te puedo olvidar. Ahora comprendo que es imposible, porque ya ni muerta te dejó de amar. Dormido te sueño, despierto te miro, muy dentro de mi alma siempre vivirás. No puedo olvidarte, yo quiero seguirte, que me lleves lejos a donde tú estés. Al pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible si ya estás con Dios. Dormido te sueño, despierto te miro, muy dentro de mi alma siempre vivirás. No puedo olvidarte, yo quiero seguirte, que me lleves lejos a donde tú estés. Al pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible si ya estás con Dios. No puedo olvidarte, yo quiero siempre. No puedo olvidarte, yo quiero seguirte, que me lleves lejos a donde tú estés. No puedo olvidarte,�jte lo mismo, perfecto. No puedo olvidarte, pero es imposible si ya estás con Dios. No puedo olvidarte, yo quiero seguirte. Muchachito otra vez vengo a verte A tu casa te vengo a cantar Porque siempre te traigo en mi mente Muchachita vas a dispensar Yo te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Muchachita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Con tus besos me roban la calma Yo contigo me voy a casar Música Regreso por ti Y en la noche serena y callada En mis brazos serás muy feliz Música Muchachita te traigo en el alma Por tu linda manera de amar Música Con tus besos me roban la calma Yo contigo me voy a casar Música Música Paloma de donde vienes Vengo de San Juan del Río Música Mi amor que me aguarde Música Que sufra y tenga paciencia Que yo volveré aunque tarde Música Música Por debajo de la arena Por debajo de la arena Por el agua y no la vemos Por debajo de la arena Por el agua y no la vemos Música Porque nos quisimos tanto Y ahora nos aborrecemos Música Música Si fuera papel volara Música Si fuera tinta escribiera Música Quisiera ser estampilla Y en este sobre me fuera Música Música Si señor Música 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 Yo vivo soy osando El destino lo quiere Que lejos de tu vida Me vaya a consumir Música Ven a llorar conmigo Dame el último beso Y jurame que nunca Me dejarás de amar Música Música El doloroso y triste Pa' dos que se aman tanto Tendrán el fin que darse El más sentido a Dios Música Muy dentro de mi pecho Te formaré un santuario Y de ofrecer te llevo Mi humilde corazón Música 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 Ven a llorar conmigo Dame el último beso Y jurame que nunca Me dejarás de amar Música Música Es doloroso y triste Pa' dos que se aman tanto Tendrán el fin que darse El más sentido a Dios Música 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 Ojos grandes Pelo negro Estatura regular Música 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 la supo adorar, jugó con todos los hombres que la quisieron amar. Teopoldo Pablo Ramírez, hacendado del lugar, se enamoró de Mariana, quería llevarla al altar, Mariana le dio esperanza, corresponde sus amores, Teopoldo llenó sus manos, de alabas de las mejores. Después que pasó el casorio, un mes justito recuerdo, Leopoldo encontró a Mariana, en unos brazos anjenos, se acopía dentro del pecho, todos sus guardados celos, y ahí donde fue su lecho, mandó a los dos al infierno. En el panteón de aquel pueblo, hay una tumba vacía, el diablo robó su cuerpo, pues fue quien más la quería, Teopoldo Pablo Ramírez, que nunca supo llorar, por culpa de la Mariana, perdió hasta su libertad. Teopoldo Pablo Ramírez, que nunca supo llorar. 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 Que te das a otro, que te da dinero Ya te olvidamos, ya no te quiero Amor, hermano, que te amo, que te amo No hayas contigo, te quiero la muerte De volver contigo Amor, cocinero, desamorado A ti te ha gustado, esos callejeros Y que te importa saber que tú vienes Buscar a ensinar Esos amores De la mala vida Amor, cocinero, desamorado Amor, cocinero, desamorado Ya no me quieres Ya no te quiero Es la última palabra de los dos Ya no me quieres Ya no te quiero Y que se haga la voluntad de Dios Todas mis fuerzas se han acabado Que he vivido Que he vivido sufriendo tu deseo Ya no me quieres Ya no te quiero Tú me olvidaste Tú me olvidaste Y yo también Yo también Ya no me quieres Ya no te quiero Es la última palabra de los dos Es la última palabra de los dos Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no te quiero Ya no te quiero Y que se haga la voluntad de Dios Y que se haga la voluntad de Dios Y que se haga la voluntad de Dios Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no te quiero Tú me olvidaste Y yo también Dime Y que se haga la voluntad de Dios 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 ¡Gracias! 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 Ya llevo tres días llorando y tomando Tu orgullo y olvido Y hoy vengo a pedirte Que olvides ya todo Lo que ha sucedido Si tú bien lo sabes Que me ando muriendo Porque eres así Olvida las lágrimas tuyas y mías Y ser para mí Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice al arde De ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida Soy solo un cobarde Que sabe llorar Tú, orgullosa y bonita Yo, tan celoso y rebelde Tú, esperando la cita Yo, que me muero por verte Yo siempre hice al arde De ser presumido y saber aguantar En cambio en la vida Soy solo un cobarde Que sabe llorar Caballo, al azar, lucero Que por ligero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Yo bien recuerdo Nunca perdiste Jamás tuviste derrota De costa, de costa De costa a costa No fue mentira Hasta que llegó esa yegua Por quien perdieras Hasta la vida De costa, de costa a costa Lo tengo muy bien presente Toda la gente Por ti apostaba Y tu dueño muy seguro Su gran fortuna Se la jugaba Sus ojos también oscuro Bravo en los tuyos Como diciendo En esas quinientas varas Tú la dejarás Llegar primero Al salir del partidero Al salir del partidero Vi que la yegua Casi volaba Y tú sin correr Y tú sin correr Violento Dándole tiempo A que te ganara Tu dueño desesperado Metiendo mano A su pistola Y a todo Me lo han ganado Este caballo Solo me estorba Y no dando tiempo A nada Con cinco balas Rodas de herido Caíste Junto a la yegua Tú que por ella Habías perdido Moriste Junto a la yegua Como diciendo Estás deservida Caballo a la san lucero Hoy tu recuerdo No se me olvida En el condado del Carmen Miré lo que ha sucedido Murió el Cheripe Mayor Quedando a Roma Nerido Otro día por la mañana Cuando la gente llegó Unos a los otros dicen No saben quién lo mató Se anduvieron Informando Como tres horas después Supieron que el malhechor Era Gregorio Cortel Decía Gregorio Cortel Con su pistola en la mano Lo siento al verlo matado Lo que siento es a mi hermano Ya insultaron a Cortel Cortó distinto el estado Él lo agarró en vivo muerto Porque a varios ha matado Le echaron los perros caunes Para seguirle la huella Pero alcanzar a Cortel Era alcanzar una estrella En el rancho del Cipredo Lo alcanzaron a rodear Poquito más de trescientos Pero le estripó el corral Allá por el Encinal A según por lo que dicen Se agarraron a balazos Y les mató otro Cheripe Decían los americanos Si lo vemos ¿Qué le hacemos? Si le hablamos por derecho Muy poquitos volveremos Le agarraron a Cortel Ya terminó esta cuestión A toda esta su familia La lleva en el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sobre tu lomo de cristal Las olas Se llevaron tu barco A lo lejano Y en un rumor De la carcaracola Recordé las caricias De tus manos Hoy con la arena Desde mar a solas Bajo este sol Quemante del verano Con la amargura De tu ausencia Ahora Sabiendo que ya no estás Tú a mi lado ¡Suscríbete! 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 Sobre su lomo de cristal las olas Se llevaron tu barco a lo lejano Y en el rumor de la carcarapolas Recordé las caricias de tus manos Hoy con la arena de este mar a solas Bajo este sol quemante del verano Con la amargura de tu ausencia ahora Sabiendo que ya no estás tú a mi lado Vamos poquito a poquito A darnos el corazón Y ya verás que bonito Se siente cuando hay amor Así juntitos, juntitos Abrazaditos los dos Te colmaré de besitos Te colmaré de besitos Y que nos bendiga Dios Entre tu yo se ha sellado Lo más lindo del amor Entre tu yo se ha sellado Para siempre el corazón Así juntitos, juntitos Así juntitos, juntitos Así juntitos, juntitos Abrazaditos los dos Te colmaré de besitos Te colmaré de besitos Te colmaré de besitos Te colmaré de besitos Y que nos bendiga Dios Te colmaré de besitos Te colmaré de besitos Juntitos Abraza gritos Los dos Te colmaré de Besitos Te colmaré de Besitos Y que nos bendiga Dios Te colmaré de Pues Te colmaré de Vivir en el mundo, con una ilusión, es loca esperanza, sufre el corazón, mi vida es tu vida. Amor de los dos, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón, perdóname si te ofendido. Perdóname, ten compasión. Amor de los dos, tu vida es mi vida, amor de los dos. Perdón, tú me haces sufrir, ya no pagarás, tú no tienes perdón. Perdóname si te ofendido. Perdóname, ten compasión. 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 Gracias por ver el video. El año del treinta y ocho, este caso principió, a fines del treinta y nueve, muy triste se terminó. Hacienda del Llano Verde, donde vivían los Arriaga, los arangos muy inventados por esas tierras peleadas. Los Arriaga y los arangos una tarde se encontraron reclamándose la tierra que nadie les había dado. Los arangos les decían con sus pistolas al frente, si no nos dan esta tierra lo pagarán con la muerte. Los Arriagas les contestan sin ninguna dilación, por estas tierras queridas perdemos el corazón. Se agarraron a balazos en aquella noche incierta y aquella tierra bendita de sangre quedó cubierta. Hacienda del Llano Verde, que solita te dejaron, los arangos y los arriagas por sus tierras se mataron. ¡Sí, señor! Me abandonaste mujer sin alma y me dejaste en mi sufrimiento. Nunca he podido encontrar la calma, siempre te traigo en mi pensamiento. Muy bien recuerdo de aquella tarde, de aquella tarde que me decías, que con ternura tú me adorabas, que nunca, nunca me olvidarías. ¡Sí, señor! A nadie digas que me adoraste, a nadie digas que me quisiste, solo recuerda que me olvidarías. Solo recuerda que me olvidaste, y que con otro por fin te fuiste. Muy bien recuerdo de aquella tarde, de aquella tarde que me decías, que con ternura tú me adorabas, que nunca, nunca me olvidarías. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡lands, sorpresa! Muy bien recuerdo Hoy la historia del When roof del cielo. Me vino el signo de que yo sufra Y la estrella que me alumbraba, ya se apagó, Yo tomo mezcal y vino y en mi locura Maldigo esta suerte ingrata que me tocó Amores que van y vienen como la luna Porque nunca se piadaron de mi sufrir Me llevo el recuerdo ingrato hasta mi tumba La muerte me está llamando, voy a morir Porque hay mujeres ingratas en este mundo Que me amargaron el alma sin compasión Perdidas en los placeres, vagan sin rumbo Mi alma que ya no es nada Solo acabó Me voy a morir cantando el abandonado La sentencia está invitada pa' mi querer Tomando mis copas llenas, tragos amargos Más como magia que sienta mi padecer Fíjid Víjido Más como magaco Pérenlo Víjido ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Te juro que solo muerto Me quitarán mi pistola Llegaron los contestables Llegaron por mala suerte Para poder desarmar Tuvieron que darle muerte Simón le dijo ¡Suscríbete al canal! Nada más con un disparo El güero quedó ¡Suscríbete al canal! 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 Las cosas que tú me has hecho Se me han clavado Muy dentro Y traigo harto sentimiento Que me está haciendo llorar Aquí en medio de tus rejas Te dejo dos malgaritas Que se han quedado marchitas marchitas, por esta desilusión. Va a historia para mañana, el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando, gotitas de corazón. Solo vengo a tu ventana, a dejar mi despedida, y quiera Dios que en la vida, a ti te vaya mejor. Adiós linda de mi vida, se va tu flor en capullo, me voy pensando en tu orgullo, me voy pensando en tu amor. Aquí en medio de tus rejas, te dejo dos margaritas, que se han quedado marchitas, por esta desilusión. Hay hora para mañana, el tren irá caminando, y yo dentro de él llorando, gotitas del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.